Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a jugar a Russian Devil Outbreak Fight 2 Vamos a empezar por cosas salvajes Voy a coger por supuesto a Kevin Mejor equipo es Kevin, George y Cindy Es que es normal, vuelve no sea largo Ese juego ya lo pase como cincuenta mil veces lo pasé en la play 2 y en el murador y yo la verdad es que espero un remake de este juego una reimaginación la verdad en verdad no espero un Resident Evil 4 remake ni un Resident Evil 8 ni un Resident Evil 4 remake, bueno también lo espero, pero especialmente un juego cooperativo como Resident Evil Outbreak, ese tipo de juegos son buenos porque son cooperativos en plan que hay zombies el juego se ha envejecido, no exactamente la verdad vale, está tonto, confirmado aquí está el Chor Shishinnyu y así, así la verdad es que es mejor cuidado a estos zombies, que bueno, lo bueno de Resident Evil Outbreak es que los zombies ahora corren y es brutal la verdad es que hay cosas que cambian en ese Resident Evil Outbreak que no estaba en Resident Evil Outbreak como por ejemplo, los bots son más inteligentes bueno, siguen siendo tontos pero sabes que te ayuda en plan te ayuda más y también esconden las taquillas que eso es nuevo en ese juego, se esconden las taquillas en plan, hace más interacción los bots los bots para algunos que no saben que es los bots los bots son IA, bueno IA, a ver si explico que es una IA una IA es un personaje que nadie lo controla es del juego es del código de juego y después ya dirás y que es el código de juego ah bueno, pues aquí no te puedo ayudar bueno, aquí hay el elefante de 50 metros un elefante nunca he visto la verdad, nunca he visto un elefante que mide tanto he visto elefantes grandes pero ese, creo que es el virus T o el virus C el virus que lo propagó y por eso es tan grande tan grande por aquí el elefante no tenemos que preocupar está en su rollo está en otra sección de mapa porque si, este juego funciona con secciones en plan, cada sección es una mapa pero eso lo hacía para ahorrar memoria eso lo hacía que en todos los Resident Evil antiguos los clásicos y por eso Resident Evil 4 fue una revolución pero Resident Evil 4 no es mi juego favorito o sea, yo diría que uno de mis juegos favoritos Resident Evil es Operation Raccoon City un poco iba más a la acción pero bueno y el Resident Evil le voy a decir que había un modo especialmente y ¿cuál es otro Resident Evil favorito? el este el fall 2 después el fall 1 bueno en principio el Resident Evil fall 1 era mi juego favorito pero después pensé bueno eh si es mi juego favorito pero bueno pero hay cosas que no gustan en el fall 1 pero me da más más nostalgia que el Resident Evil octubre fall 1 que el fall 2 es como ya sabéis todos los personajes como este lo podemos travesar completamente lo podemos travesar eso es una cosa rara pero creo que es para ahorrar memoria o algo así porque no hay ningún ah tío no sé cómo explicar bien a las personas que que no saben esto de de crear videojuegos que mi pasión es pero como se crea un videojuego espero que se ve bien espero que porque veo la grabación aquí en el juego y se ve puta mierda tío para el próximo capítulo esperare bueno cambiare los gráficos a mejor 5 o 6 bueno 5 o 6 de 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 gráficos que un 5 es 1080p si no me equivoco porque ese juego lo bueno ese emulador lo bueno es que puedes meter a 4k pero bueno eso pero bueno eso si en 2015 si utilicé otra vez utilicé el emulador así pues me ha gustado utilizar el emulador por aquí por aquí estoy en fácil y todos la luz la electricidad está desactivada y ahora necesito activar la electricidad y vamos 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 i es tonta la tonta de cojona eeh pero que haces tío i y al cash een también Joder, tuve de él. Te lo dije, los bots son tontos. A veces, no sé, no sé qué hacen los bots, pero son muy raros. Me tomo más balas. Si, si, si. Yo juego con el mando, por fin, o menos malo. Siempre jugare el emugador con mando, porque no. No puedo jugar con teclado. ¿Puedo poner pausa? Eso si pongo pausa. Mira, mira, mira. ¿Qué? Kevin. Alguien, me ayuda. ¡Au! 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 Left of the Dead, la verdad, Left of the Dead, el más parecido, obviamente que sigue siendo diferente, sigue siendo diferente, pero te lo dije, que es el mejor equipo, porque me siguen, lo bueno de este juego es que si eliges el mejor equipo, los bots te siguen, y George, está loco, está loco, por aquí hay una escopeta, que la última vez no lo copí, pero por equivocación, porque, porque cogerla, verdad, no, voy a coger solamente la clave, la llave, la clave, la llave, no hay nada que ver, subo menos vídeos, pero el motivo es porque, me gusta dibujar, ¡Mierda! Bueno, Cindy y Charles están tomando un cerveza con el pájaro El código siempre es el mismo, es normal, no cambia, creo que en las dificultades sí cambia Y también cambia la posición del código, si no me equivoco Es difícil, es muy difícil, estoy hablando En fácil, bueno, en fácil todo ya... Todo es fácil, literalmente, para ese nivel fácil es fácil En plan, todo ya está activado, la electricidad ya está activada No No Tres nueve DJ Ya está No 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 Y ahora qué Ehh Es que ya hace tanto tiempo que no juego a este home Si encuentra una llave Vale, vale, vale Necesitamos encontrar Una moneda A saber cuánto durará ese vídeo 14 minutos ahora mismo Wow, el elefante aquí Todo bonito Bueno, primero lo voy a cerrar En su celda Eso es opcional Creo que es opcional Ah, vale Muy bien Fantástico El elefante me ha empujado hacia afuera Fantástico Es como el capullo de la historia No me hace falta No me hace falta Espera un momento Espera un momento Otra con el elefante En la grabacion lo veo que es una mierda Pero aqui... Cuando estoy jugando es de puta madre Cindy 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 ¿Que? 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 No se si es aqui o que se puede encontrar La placa El escudo No se Creo que si Pero no estoy seguro Un集idor Quiero completar Llega cralegio Tienes一 beautiful Guega T Yo quedo Temen El EspOOOOOOOOO iso Yoec Te prendo ¡Ah! ¡Kevin! ¡Oh! Gracias. ¡Sí! ¡No te dices! ¡Exbueneki en losıma. Me siento despegad kleiner. ¡Qué maravilla! ¡Espacen额! ¡Explor turf! ¡¡¡ moodle!? Pero como no se por qué. No se por qué. No. Damn. Son capullos la verdad. ¡Gracias! No, necesito encontrar una moneda. Mejor me voy rápido antes que rompe la verja. Mejor me voy rápido antes que rompe la verja. Mejor me voy rápido antes que rompe la verja. ¡Gracias! 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 No hay nada. Muy bien. No. No, necesito encontrar una moneda. ¡Gracias! 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 el choc el choc el choc el choc el choc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues ahora largamos y dejamos ese sitio detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¿Qué te sientes? ¿Estás bien? ¡Ah! 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 Seguramente ya no haces nada a ellos Bueno, aquí ya Salte, ok Jaja, eres gilipollos El juego es copiativo, pero yo no soy nada copiativo Necesito coger ya el arma No, no, quiero la... No, joder, no quiero coger el puto este No, coño, que peso No, no, no Joder, me he olvidado la placa, el azul ¡Enc judges this bandana! Esto es gilipollos Cт.... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lleva, Disney! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Muñate! ¡Lleva! ¡Ey! ¡F cette débatte! bueno no te voy a ayudar George si tendremos que volver el mismo sitio que está los dos los dos como perros tengo un limite de hacer videos no aquí normalmente hay dos tigres pero el segundo no está a ver aquí lo único malo de este juego es que necesitas mover la cámara vamos George ya está muerto seguramente y volvemos la misma cosa y yo lo lo porque hay un camino tan 31 minuto y solo estamos en el primer nivel actualmente ya terminaría en fácil es que no es No se el control ese. No, no era aquí tío. Creo que hago aposta a ser gilipollas. 22 minutos, tío. Cuando es más largo, mejor. Creo que Cindy también está muerto ya. ¡Vamos, Cindy! ¡Aguanta! No sé cómo... Bueno, sí, sí. Con los perros estos. No, no son perros, pero ni puta idea cómo se llaman estos animales. ¡Alguien me ayuda! ¡Alguien me ayuda! ¡Hey, tú! ¡Hey, tú! ¡Sí, hombre! ¡Eres tonta, tío! ¡No! 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 Creo que no soy un gamer porque eso es gilipollas. Son tontos estos bots, tío. es verdad el monjo el león la resbala en el suelo vamos vamos es que ahora me culpo a los a obcrb por qué no ponen el juego en inglés en español tío que son gilipollas ellos no quieren tío no sé por qué pero no quieren el juego en español tío para la comunidad español es que hace una semana y bueno no por fin y hasta y por fin eso sea todo suscríbete punto de comentar como actualmente y adiós y 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